Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Recuérdame cuando duermes y adivino lo que sueñas Creo, creo, creo en mí Hola amigos, soy Natalia Altea Jiménez Sarmento y estamos aquí en Se dice de mí. La talentosa española que enamoró a Colombia gracias a su carismática participación en el programa La Busquets y Senior se compromete a contar sus más íntimos secretos en Se dice de mí y lo mejor, sin máscaras. Yo veía que esta persona a mí no me trataba como yo me merecía. Creció en el seno de un hogar muy amoroso, pero en el colegio el tema era a otro precio. Me hicieron la vida imposible en el colegio, o sea, a mí en el colegio, o sea, fue la peor etapa de mi vida. Luchar por sus sueños le costó un río de lágrimas, angustias y tristezas. Es muy fácil encontrar gente que se aprovecha de ti. Su familia sufrió mucho al verla luchar por sus sueños. Y de repente te das cuenta de que has perdido todo por lo que has luchado. Durante la pandemia se desprendió de todo lo material y volvió a ser libre. Y lo puse todo a la venta. Todo lo vendí. Aquí comienza Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. La carismática Natalia Jiménez es una mujer espontánea, sincera, divertida y definitivamente muy original. La bella y talentosa española está convencida de que la suerte no estuvo de su lado a la hora de abrir los ojos ante el mundo. Yo nací un 29 de diciembre de 1981, una fecha muy peculiar porque nadie te quiere regalar nada en esas fechas. Y nací en el Hospital de La Paz, en Madrid. Y bueno, pues mi seno familiar éramos mi mamá, mi papá, mi hermano Patricio y yo. Eran unos tiempos duros aquí en España. Y fue una niña muy bienvenida. Era muy bonita de pequeña. Es difícil creer que una mujer con una voz tan potente no creció con una enorme influencia musical. Pero toda regla tiene su excepción. Y en este caso sí que aplica. Lo de ser cantante como que me vino solo. Porque en mi familia no teníamos otros artistas. O sea, sí, mis tíos eran artistas. Pero la verdad, como no convivimos mucho por cuestiones familiares, pues yo la verdad que nunca los vi cantar, ni bailar, ni nada. Y a mí como que me salió solo. Como que yo me subía ahí a la mesa de casa y cantaba para los vecinos y cantaba para todos los vecinos del patio desde mi cuarto. Y estaba en su habitación. Su habitación daba a un patio interior del edificio donde vivíamos. Y ahora verano las ventanas estaban abiertas. Y estaba cantando por la tarde. Pero ya, 16 años, estaba cantando. Y entró a la habitación y le digo, Natalia, cállate un poco ya, por favor, que vas a despertar a la gente que está durmiendo la siesta. Y se oye una voz por el patio que dice, Antonio, déjala, que canta como Los Ángeles. La música fue llegando poco a poco a su vida. Como diría su colega Luis Fauci, despacito. Yo empecé a cantar en mi casa. Yo me ponía así mis disquitos de Aretha Franklin, porque me gustaba Aretha Franklin. Y me gustaba Gloria Gaynor. Me gustaba María Caray y toda esa gente. Y luego ya descubrí a Janice Joplin. Y ahí fue que yo dije, yo quiero ser como esta vieja, yo quiero cantar como esta vieja. Y entonces empecé a hacer mis canciones, empecé a tocar la guitarra. Y empecé a darme cuenta que también podía componer, porque siempre me ha gustado mucho escribir. Soy muy buena escribiendo, me encanta escribir. Eran canciones muy tiernas, muy románticas, muy sentimentales. Pues propias de la edad, porque a esas edades de 16, 17 años, estás lleno de sentimientos que te brotan por todas partes. Su paso por el colegio no le dejó los mejores recuerdos. Hoy lo cuenta con aparente calma, pero es un tema que aún le duele. Lo primero que me tocó enfrentar de chiquitita fue que me hicieron la vida imposible en el colegio. O sea, fue la peor etapa de mi vida. O sea, la primaria fue para mí un infierno. Yo tenía días a los que así yo salía de casa, yo me acuerdo que yo salía gritando, llorando, que yo no quería ir a clase. Me acuerdo que, pues no sé, en los exámenes me tiraban cosas, me robaban mi mochila, me pegaban, me tiraban balonazos a la cara. O sea, yo la verdad que tuve una infancia difícil en ese sentido, porque soporté muchos abusos de gente. Nunca supimos nosotros realmente que ella en el colegio lo pasaba mal. Y la forma en que de repente alguien creativo, que puede componer como ella compone y escribir como ella escribe, pues de repente no iba con las reglas de los colegios y pues la hacían sentirse que no pertenecía a los lugares donde estaba. Sus padres sintieron una enorme desazón cuando se enteraron de que la niña de la casa no iría a la universidad. Mis papás, cuando yo les dije que me quería dedicar a la música, mi padre lo primero que me dijo fue así como de, hija mía, ¿no te lo podías haber puesto más fácil? Y entonces me dijo, no, oye, ya lo tengo visto, tengo ahí una escuela que se llama Ritmo y Compás en Madrid, donde me pueden educar la voz, donde me pueden enseñar a manejar el diafragma, donde me pueden enseñar y tal. Y dije, entonces, ¿qué necesitas de mí? O de nosotros. Y dijo, financiación, dinero. Y entonces yo le dije, vale, pero me acabas el bachiller. Y entonces, él se fue al acuerdo. No pasó mucho tiempo para que ganara notoriedad en el gremio de la música. Era bonita, tenía la voz insuperable y como si fuera poco carismática. Una buena tarjeta de presentación para cualquier estrella naciente. Yo fui conociendo grupos de gente, de músicos, en Madrid, y nos juntamos un grupito de músicos ahí, pues en la zona donde yo vivía, que era como en el noroeste, la sierra del noroeste de Madrid. Y teníamos un grupo de blues y de rock, así que molaba mucho, ¿no? Y entonces estos chicos nos presentamos a un concurso de música, ¿no? Nos íbamos a presentar y el día del show me dejaron tirada y entonces no vinieron. Y me presenté yo sola a tocar con mi guitarrita y así. Yo salí ahí a cantar con 20 bandas de heavy metal y de rock y gané el concurso. Y dije, doña, si me dan una copa por esto, ¿sabes? Pues, ¿qué más me pueden dar? Y entonces ahí fue que yo dije, ah, no, pues me voy a dedicar a esto full. Y entonces se llevó su primer premio, que consistió en 100.000 pesetas, un trofeo, y al día siguiente cantar en las fiestas del pueblo con el alcalde y con toda la gente que asistía a las fiestas. Y entonces cuando la vi encima del escenario por segunda vez ya dije, definitivamente, Antonio, tenemos un artista. Fue tan impresionante lo que vivió en esa primera audición que definitivamente gana y además de eso creo que es como el trampolín inicial para su carrera musical y para que le vaya como le va hasta esas alturas de su carrera. Es un artista que hace suyo lo que ella ejecuta. O sea, es tan versátil que puede cantar lo que sea, como sea, donde sea, y lo hace suyo. Increíble. No solamente la voz, sino es lo como lo hace. Natalia anhelaba con darse a conocer de manera masiva como artista y bueno, buscó su propio método para que su voz se escuchara. Y salía del colegio, y se quedaba en el metro tocando, ponía el sombrerito y ahí le llegaban las monedas y los billetes y le fue muy bien en eso, tocando en el metro y en la calle y realmente como que la gente la empezó a querer. Yo cantaba en el metro porque sentía que necesitaba que me escucharan, básicamente. O sea, yo tenía una necesidad como de aprobación y de como de sentir que yo pertenecía, ¿no? Porque como yo era la niña más pequeña de la familia, de tres hermanos, porque es que mi otro hermano vivía afuera, porque era de otro papá. Entonces, yo me sentía así como el underdog, ¿sabes? Como a mí nadie me pela. Entonces, yo me puse a cantar en el metro para que alguien me hiciera caso. En ese momento en casa no estábamos mal, no nos faltaba de nada, estábamos bien, pero ella necesitaba expresar, necesitaba que la gente la oyera, que la gente la viera, que la gente, compartir con la gente lo que ella tenía dentro de sí. Este escenario que de pronto para cierto artista puede ser en el momento más explosivo de su carrera, cantar hacia esa gente, pero que también para el inicio marca como esa etapa de confianza, también de decir, yo puedo, se me quitó la pena, voy a intentarlo y así fue. Es un poco difícil decirlo, pero tristemente a las mujeres en ese sentido sí les toca más difícil. El machismo que se van a encontrar en los escenarios, les prestan menos atención en esos escenarios complicados. A mí no me importaba qué tipo de gente fuera la que me viniera a escuchar, era gente que me venía a escuchar, ¿sabes? Entonces, no me importaba, de repente sí me encontraba gente así un poco creepy en el metro, ¿no? Que de repente pues yo estaba tocando y tal, y justo donde yo tocaba era un pasillo muy largo y aquí había unas escaleras, ¿no? Y entonces, de repente venía un friki, ¿sabes? Se sentaba ahí, se quedaba mirándome así dos horas y así como de, ok, no se va a ir, ¿sabes? No se va a ir el friki este. Al inicio creo que para todas las personas es complicado, que habla mucho de una necesidad y un gusto por hacer lo que te apasiona, pero sobre todo también por esta necesidad de ser escuchada y de que con todo el trabajo del mundo, pues salir a cantar en ese metro que hoy ella puede circular a través de él y tener mucha nostalgia y recordar todo eso que vivía, ¿no? Yo creo que en cualquier trabajo hemos tenido que soportar condiciones desagradables para poder salir adelante y eso es pues de lo más normal. Y siento que eso a mí me ha ayudado a lo largo de mi carrera a aguantar algunas situaciones difíciles que me han llevado hasta donde estoy el día de hoy, ¿sabes? Yo siento que ahora hay una generación de gente que no soportan absolutamente nada, que también está bien, o sea, está bien levantar la voz por ti mismo cuando es un abuso, pero cuando son cosas normales de tu trabajo está bien soportar, ¿no? Y está bien decir, ok, esto es parte de mi trabajo, me toca cantarle a una pandilla a borrachos, hoy toca pandilla a borrachos. ¿Cómo están? Buenas noches. Si uno logra enfrentarse a ese público, tener una respuesta positiva, aprender también de cierta manera a manejar esos espacios y esos escenarios, está hecho. De repente apareció la que sería la oportunidad más grande de su vida. Si Natalia aceptaba radicarse en México, su existir cambiaría. La fama y los millones supuestamente estaban esperando por ella. Formaría parte de la agrupación La Quinta Estación y el destino comenzaría a sonreírle. Un buen día me llega Natalia y me dice, papá, me ha llegado un correo de México de una empresa, de una discográfica que se llama BMG, hoy Sony, se llama BMG, que dicen que les interesamos y que van a venir a vernos. En ese momento, a lo mejor que escuché en el demo que tenían una de ellas, La Perdición, que a mí me sigue haciendo una de las mejores canciones de ellos, como La Quinta Estación. Ella agarró su grupo y se lo montó ahí en el hombro, y ella iba a creer, creía en lo que estaba haciendo y lo que hacía era, se lo gozaba. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Natalia Jiménez tiene muchas más joyas para destapar. Es muy fácil encontrar gente que se aprovecha de ti. Continuamos en Se Dice de Mí con la vida de Natalia Jiménez, una de las voces más poderosas de habla hispana, quien se dio a conocer a nivel mundial gracias a que formó parte de la agrupación La Quinta Estación. Pero el precio que tuvo que pagar por ganarse un espacio en la música fue muy alto y sobre todo doloroso. Yo a los 22 años yo me fui a México desde España, yo solo había vivido en España y me fui hasta México, crucé el charco, y me vine con tres completos desconocidos a vivir a México todos juntos en una casa. Y era la primera vez que vivía solas y mis papás, y era la primera vez que me iba a un país extranjero a vivir, era la primera vez que pisaba México. Todos en una sola casa, era un poco un horror, ¿no? Pero bueno, era lo que había y también era un grupo nuevo que nadie conocía. Se fue a México con lágrimas en los ojos, con lágrimas en los ojos, hasta el punto de que yo me hice un experto en antenas parabólicas para poder coger una señal que llegaba por un satélite lejanísimo. Estaban como combinando un sonido rock, opero, pero con algo de música mexicana que no había funcionado a mucha gente, y la verdad funcionaba y sonaba muy bien. Y la verdad que fue difícil porque yo no sabía qué es lo que me iba a encontrar, no sabía qué iba a ser de mi vida, pero al final, como yo dije, pues es mi sueño, ¿sabes? Y yo soy la que lo maneja, ¿sabes? Tú eres el único que puede manejar tus sueños. La ciudad de México es una ciudad muy cosmopolita y también es una ciudad muy, muy grande, que implica tener muchas agallas, porque si no, la ciudad te come. Le duele recordar el trato que muchas veces recibió y de paso lo que dejó de recibir. En esta industria es muy fácil encontrar gente que se aprovecha de ti, sobre todo si eres una persona que necesita tomar terapia y no lo sabe. Yo siento que a la mujer le sigue cobrando factura ese capítulo tristemente de soy mujer, entonces me toca hacerme respetar, pero también darme la oportunidad de mirar yo cómo realmente a punta de mi talento demuestro que he llegado hasta acá es por talento y no por otra cosa. Yo siempre he visto, Natalia, una mujer valiente, ¿sabes? Una mujer que finalmente sabe que para que algo sea grande y para que el resultado sea grande, tiene que ir a arriesgarse en grande. Y finalmente ese salto que pega a México, como dices tú, y que se aterrice allá y le apuesta a desarrollar una carrera allá, es donde muestra que ella creía mucho en su sueño, pero también está mostrando que era una mujer, o que es, una mujer muy valiente en búsqueda de sus sueños. Esta es quizás una de las entrevistas más sinceras que ha ofrecido Natalia. Ella quiere que su testimonio ayude a quienes sueñan con ser artistas y sepan a qué se podrían llegar a enfrentar. Por eso sugiere prepararse física, emocional y sentimentalmente para sortear cada situación. Cuando crezcáis, ¿sabes? Que os tratéis vuestras heridas desde chiquitos, porque eso es lo que va a hacer que vosotros crezcáis cuando seáis grandes y que no estéis acarreando ser un niño toda la vida. Ese niño ya se fue. Espera, que me lo han cambiado todo, tío. Lo material se volvió secundario. Para Natalia el dinero no tiene ningún valor. Hola a todos desde el camerino del Teletón. Esta noche me voy a estar presentando aquí con vosotros, pero quería que supierais que estoy poniendo a subasta un ukelele precioso. Me doy cuenta de que yo no soy feliz con eso. Nunca lo he sido. Cuando llegó la pandemia, ¿tú sabes qué hice yo con todas esas cosas? Las vendí. ¡Las vendí! Y ¿sabes qué? Que estuvo genial. O sea, yo me fui a eBay, me metí en eBay, me hice un perfil ahí falso X con cualquier nombre y le puse todo a la venta. Todo lo vendí. Todo, todo, así, todo lo vendí. Y me acuerdo perfectamente bien que ella vendía, vendió, no sé, como cinco bolsos de muy buena marca y vendió guitarras y vendió hasta muebles, ¿sabes? O sea, lo que pudo y ella entusiasmada. Yo dije, basta, yo no quiero todas estas cosas, no las necesito. Yo me tengo a mí misma. O sea, yo manejo mi mundo sin tanta pendejada. Perdón. Pero creo que eso fue liberador, deshacerte de esos apegos, porque los apegos al final de Puente, lo he hablado yo mucho con ella, los apegos nos hacen sufrir demasiado. Ella puede salir vestida a la calle normal. Si la cartera es de marca o no es de marca, le da igual. Eso sí, cuando se viste y cuando se pone lo que se pone, se registra una foto increíble. O sea, una persona que lo que se ponga le queda bien. A todos los que no nos importa nada lo que diga la gente. Para mí, porque creo en mí. Para mí, porque creo en mí. Yo lo que quiero es vivir en paz. A mí me gusta vivir en paz. Me gusta pasar tiempo con mi hija, con mi esposo. Me gusta trabajar. Me gustan las cosas sencillas. Me gusta una buena comida, una buena cena. Me gustan unos zapatos cómodos. No tienen que ser de marca. Esto no es de marca. Me gustan las cosas sencillas. Y esa sencillez que ella tiene y esa entrega que tiene al público no es otra cosa más que todas esas bases que ella ha tenido y cómo fue evolucionando en su carrera poco a poco. Y el empezar desde cero, empezar pidiendo unas monedas, empezar haciendo este tipo de cosas que quizá mucha gente no nos atrevemos a hacer, te van convirtiendo en la persona que eres. Oye, creo que Natalia es esa persona sencilla porque todo le ha costado mucho trabajo. Los golpes de la vida la convirtieron en una mujer más fuerte y decidida, hasta el punto que faltando prácticamente horas para casarse, decidió que no iría al altar. Yo no me casé porque al final yo llevaba ya unas semanas en las que yo veía que esta persona a mí no me trataba como yo me merecía. Y yo dije, yo no voy a pasar el resto de mi vida con una persona que me trata así. Entonces yo decidí no casarme. O sea, y eso debe de ser lo natural. Yo lo llevé muy lejos. Yo tendría que haber cortado esa relación mucho antes. Yo ya sabía que eso estaba mal. Yo sabía que eso no iba a ningún lado. Yo por complacer y por no arruinarle a los demás su expectativa de la boda conmigo, de, de, ¿sabes? Pues yo me quedé ahí. Pero yo llegó un día que pasó algo en mi casa que yo decidí que ya yo con esa persona no me iba a casar, que no me iba a casar bajo ningún concepto, o sea, no iba a pasar. Y yo me fui. A mí me decía, me decía su madre, Antonio, pero que es que se va a casar, me decía. Y yo le decía, me extrañaré mucho. Si Natalia se casa con este hombre, es que yo no conozco a mi hija. Y la noche de antes, cuando yo ya daba por hecho, ya habíamos alquilado, ya había alquilado ya un traje, le habíamos comprado un vestido a mi mujer, precioso. Pero habíamos apurado todo hasta última hora porque yo tenía, yo en mi fuero interno, yo sabía que aquello no iba a ocurrir. La noche anterior les dije, papá, mamá, ¿sabes? Esto no va a pasar y va a ser así, lo siento. Y qué pena. Y yo llorando así, mis padres, es la mejor noticia que no puedes haber dado, hija, vámonos. ¿Sabes? Y al día siguiente así se lo dije y pues nada, nos fuimos a Denia, a casa de mis padres, estuvimos como una semana ahí escondidos de todos los medios. Estuvo muy cool. Ha sido una mujer que tiene esa determinación y tiene el valor de decir, aquí ya no y tiene que ser ahora. El primer gran amor de su vida es ella y por eso no se deja manipular, menospreciar ni llenar de inseguridades. Tienes que ser tú tu prioridad. Tú eres tu prioridad de tu vida. Nadie más lo es. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a trabajar por ti mejor que tú. Nadie. O sea, no podemos depender de alguien más para hacernos felices. Tenemos que hacernos felices nosotros. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Entonces yo empecé a tener un problema con eso porque yo decía, ¿por qué yo no puedo ver los contratos de los conciertos que estoy haciendo? ¿Por qué no puedo ver lo que vamos a cobrar? Entramos a la recta final en la vida de la exitosa cantante Natalia Jiménez, la ex vocalista de la agrupación La Quinta Estación. Le está contando su verdad a Colombia. Lograron éxitos alrededor del mundo, reconocimientos también. Solo que pasaba algo muy particular y era que entre los integrantes, a pesar de que uno los ve como público y como de pronto periodista también, como una familia no siempre es así. Nosotros en nuestro grupo, la verdad que no nos llevábamos bien. O sea, nosotros pasamos muchos años llevándonos mal. Y peleándonos los unos con los otros. Éramos tres, pero siempre estábamos peleándonos dos contra uno, los otros dos contra el otro. Entonces, era una convivencia bien difícil y yo en Ciudad de México, con el trabajo que tenía, porque nuestro manager que nos trabajaba en aquel momento, nos explotaba bastante. Teníamos una ración como de 140 conciertos al año. Era una salvajada. Es que tener un grupo y rodar con un grupo, girar, montarse en un avión, ir a un hotel, levantarse al ensayo, ir a la prueba de sonido, como que eso va desgastando esa convivencia. No es tan fácil. Como que explotó todo de repente. ¿Sabes? Nunca lo vimos. Yo por lo menos, por lo pronto, ni lo vi venir, ¿sabes? Yo me fui porque estaba en una situación en la que teníamos demasiado trabajo, en la que a mí, desgraciadamente, pues como que no me mostraban los contratos. Yo no veía los contratos de los conciertos. Entonces, yo empecé a tener un problema con eso, porque yo decía, ¿por qué yo no puedo ver los contratos de los conciertos que estoy haciendo? ¿Por qué no puedo ver lo que vamos a cobrar? ¿Por qué no me enseñas los recibos, las transferencias? ¿Por qué tienes un problema con eso? Lo de Natalia fue como un tema de, ¿yo para qué me complico la vida si soy vocalista? Pues yo hago mi tarea solita. Bien o mal, pero la hago. Y era el camino que mejor podía tomar ella que seguir en una situación bastante complicada. Y a Natalia, vuelvo a lo mismo, le llenó de valentía para decir, lo primero en mi vida es la música. Seguiré buscando pasos para estar en la música. Debutar como solista no fue fácil. Hubo como muchas fuerzas misteriosas que me acabaron sacando de México, que me acabaron alejando de todo lo que yo conocía, que me acabaron poniendo en una situación en la que yo me encontré en Miami sin una red de apoyo, sin familia, sin conocer a nadie en la ciudad. Entonces, la verdad que yo estaba en ese momento bien confundida porque yo no quería salir del grupo, yo no quería acabar con el grupo. No me quedo de otra. Cuando un vocalista que termina siendo líder de un grupo toma esa decisión, yo lo siento que es una decisión arriesgada. Y es como cuando uno lleva mucho tiempo en una empresa y dice, me voy a independizar. Yo no tenía un plan de decir, pues quiero cantar esto y voy a hacer esto. O sea, al final yo me metí en el estudio y empecé a grabar lo primero que se me ocurrió. Empecé a escribir canciones que cada cual para mí era como peor que la otra, la verdad. Había canciones que eran como de salsa, había canciones que eran de mariachi, había otras que eran de pop, otras que sonaban a country. O sea, era un arroz con mango eso. Y la verdad que para mí eso fue muy frustrante porque yo, mi idea de solista era la idea del artista que soy ahora. Y mira lo que me he tardado en llegar. Y luego saqué Creo en mí. Y Creo en mí, ese sí fue un muy buen disco, porque ese sí ya yo ya tuve como tiempo para escribir canciones, me junté con gente muy querida, como Claudia Brandt, con quien escribí muy buenas canciones, como Tiff. Hicimos un disco precioso. Y cuando ella saca Creo en mí, como que todo explota, nominación al Grammy, premio No Nuestro, Mejor Revelación. Todo se vino como en un boom impresionante. Y claro, arriba. Es una mujer que ha conocido de cerca el cansancio emocional y físico. Y también el dulce sabor del triunfo. El Grammy americano fue así como que no jamás yo me esperaba haberme ganado un Grammy americano. Y fue muy chistoso porque veníamos de unos conciertos en Venezuela. Y estábamos pasando migración en Estados Unidos ese día, o sea, esa hora. Y de repente así me llegó el mail así de que te has ganado un Grammy americano. Y yo, ¿cómo que me he ganado un Grammy americano? ¿Y qué estoy haciendo aquí en migración en Estados Unidos? ¿Qué hago que no estoy en la gala? ¡Qué horror! Y el oficial que le firmaba el pasaporte, ella le dice, mira, me acabo de ganar el Grammy americano. Y el oficial como que no lo creí y la buscó de verdad. Y se dio cuenta que era verdad. Oh, wow, congratulations, qué bueno, adelante. O sea, un Grammy, un Grammy. Es la graduación definitivamente. Porque es eso precisamente, es decir, estoy haciendo las cosas bien. Lo que he hecho musicalmente le está gustando a la gente. Lo que soy como persona, atrae gente, atrae público, toca masas. Hoy en día es muy distinta a la joven que se lo despaña al hablarse de un futuro mejor en México. Yo creo que México para ella significa la casa que ella, la casa que la crió, ¿no? Digamos que México para ella, ella dice, bueno, yo soy española, pero yo realmente me fui a una edad en donde me formé en México, ¿no? Y entonces ella es súper mexicana en muchos aspectos. Por eso dicen que es la española más mexicana, porque te das cuenta cuando estás con ella en México que conoce mejor México que muchos mexicanos. Y entiendo que la música que a ella le encanta mucho es la música ranchera, regional mexicano, por muchas cosas. También sus raíces españolas, sus artistas como Rocío Jurado, Rocío Durca, etc. Pero eso a ella le marca mucho esa parte mexicana a ella. Los mexicanos tienen un dicho que a mí me encanta y es que los mexicanos dicen, nosotros, los mexicanos somos tan chingones que nacemos donde nos dé la gana. Entonces hay casos como el de Luis Miguel, el de la misma Chabela Vargas, el de Mantequilla Nápoles, que era un boxeador que fue como el símbolo de los boxeadores mexicanos y de Natalia, que a pesar de que no nacieron en México, Rocío Durcal, como que se sienten muy mexicanos, ¿no? Es una cosa bastante particular, bastante extraña, pero a mí me encanta ese dicho que tienen ellos, ¿no? Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien porque adaptó muy bien su voz a todo lo que estaba pasando alrededor de la cultura musical mexicana y además escogió una de las plazas más grandotas. Estoy muy orgullosa de las cosas que he conseguido, pero estoy más orgullosa de yo como persona, las cosas que he logrado. He dado un salto cuántico desde que nació mi hija. Estoy muy orgullosa de haber parido a mi hija. Eso es así, el apretón que di ese fue el mejor apretón que da mi vida. Un día su existir quedó en shock cuando los médicos le dijeron que tenía que dejar de cantar porque primero estaba su salud. Tenía nódulos que son básicamente como unos callos, salen como unos callos, las cuerdas vocales son como así, son como una cosita así, entonces se frotan entre ellas, ¿no? Cuando la fricción es demasiada y estás forzando mucho, acaba saliendo un callo que hace que te quedes como ronco, ¿no? Y te vas a cantar así, como Bruce Springsteen. Entonces, lo que tienes que hacer es terapia vocal, básicamente, o sea, o te operan. A mí, gracias a Dios, se me fue con terapia vocal. Básicamente fui con el foniatra y estuve meses hablando poco, haciendo ejercicios de vocalización y demás, y se fue bajando. Ni siquiera me tuvieron que dar corticoides, porque eso es muy malo, o sea, que te metan cortisona para las cuerdas vocales. Y con eso yo me recuperé. Imagínate sentirse con el riesgo de perder eso que ella tanto le da y que es su vida. Pues claro que estaba muy estresada y bajo tratamiento. Y, pero déjame decirte, es súper disciplinada y cada que vamos a un concierto y estoy en backstage con ella, es una mujer que si no tiene que hablar, no habla. Nuevamente está enamorada. Arnold Hemke es de su actual pareja y definitivamente es el complemento perfecto para ser feliz. Es un ser humano súper sensible, que tiene unos valores, sabes, súper lindos, y eso sí te hace admirarla, ¿no? Y tenerle una estima y un cariño que con el tiempo se fue a algo bien profundo. Felizmente enamorada de esta nueva pareja que tiene y hace una buena química en todo. Y le da a Natalia, a Arnold, eso que todos necesitamos. Un apoyo espiritual, un apoyo, un acompañamiento verdadero. Sumado a eso, el amor de su niña la llena de una gran ilusión. Mi hija es lo máximo, le gustan los dinosaurios, le gusta la ciencia, y es así como toda nerdy, le gustan las piedras. Salió súper hippie, así como la madre. Y siempre estamos en el campo, nos encanta estar en el campo. Para ella es ahora mismo lo más grande que hay, yo creo que por encima de todo. Ella dormía con su hija desde que nació, ella así, los primeros dos años que no tuvo trabajo, que se dedicó 100% a ella, y mamá de 100%, o sea, de hacer papillas. Las dos son muy extrovertidas. Los niños le seducen, por eso no dudó en aceptar ser parte de la voz Kids, y luego Senior. Fue algo muy lindo porque, uy, yo sabía de hace años atrás que a esta persona ya se le habían acercado para que yo viniera aquí a Colombia. Y habían dicho que no, habían dicho que no, que no, que no, que yo no iba a ir a Colombia a ningún programa de televisión, que yo para qué, que cómo, ¿no? Y ni me siquiera, ¿sabes? Me habían preguntado a mí, ¿no? Y años después ahora, pues me entero, ¿no? De que me quieren de vuelta, de que me quieren aquí. Y yo vengo de cabeza. Ver a Natalia Jiménez y encontrarse que ella era la voz de la quinta estación que mucha gente había oído en la radio o había visto en videos, pero que no tenía muy claro quién era ella, pues en la voz de esta reality, empezó a mostrarla y a darle a la gente una conexión directa y conocer cómo era ella realmente. Ella desciende, ella no, no asciende delante de las personas que están al lado de ella, no. Ella tiene un magnetismo, mamita, y una personalidad tan arrolladora que ella más bien llega a ti y te trata como si tuviera años de haberte conocido. Y ese tipo de personas dan espacio para que uno volque sus emociones, su corazón y todo hacia ella. Y yo lo hice, lo hice porque hoy día doy gracias a mi Dios. Hicimos de eso una gran experiencia de tres meses aquí en Colombia, que ella terminó, pues ya ves, enamorada de los colombianos, los colombianos de ella, la gente grande, los niños. Yo siento que es de las decisiones más importantes de esta nueva etapa de su vida, haber venido a Colombia. Y gracias a que yo misma me abrí las puertas de venir, de decir sí, se me abrieron otro mundo de oportunidades. Ahora mismo tengo dos conciertos acá, pude hacer la serie del Rey, que estuvo increíble poder hacer de Chabela Vargas. Y de repente nos llama y nos dice, oye, pues ya vimos de qué podría ser, ¿sabes? De Chabela Vargas, un personaje que, pues no se puede usar el nombre, pero se llama Cordelia Vélez. Y prácticamente es Chabela Vargas y veo a Natalia ahí, pero de una. Ella tiene algo que los artistas llaman el duende, que se tiene o no se tiene. Y eso no depende ni del tamaño, ni de la figura, a pesar de que es una mujer hermosa, sino es un don divino. Sin duda, ella mostró que tiene talento para actuar, además de ser una buena cantante, tiene ese don distriónico para ser una buena actriz. Natalia está muy emocionada porque en medio de la celebración de sus 20 años de carrera musical, llegará con su gira de conciertos a Colombia. En Medellín estará el 23 de marzo y Bogotá el 24, al día siguiente. Y armamos esta gira que es, es, tiene momentos tan especiales que cuando vayas vas a entender a lo que me refiero. Ella lo hace de una manera que yo nunca he visto una mujer interpretar regional. Lo que uno va a esperar es encontrarse una Natalia, que lo ponga ya cuando estaba con la banda y que lo ponga ahora con todo lo que se metió a adaptar las cosas de México y sus canciones y sus rancheras y sus versiones. Yo creo que eso tiene que ser un show gigante. Van a disfrutarlo mucho porque pues es un recorrido cronológico de toda mi música, de toda mi carrera. Y la verdad yo estoy muy orgullosa de este show porque estoy viéndoles a ustedes por primera vez cantar canciones que yo no sabía que habían sido un hit. Van a escuchar un ícono de la canción. Es un ícono. Esa niña es un ícono, mamita. Esa niña, esa niña ha estado, ha traspasado muchas fronteras. Y cuando tú escuchas, yo que soy seguidora de ella, cuando se dice Natalia Jiménez, es palabra mayor. Natalia Jiménez estuvo en Se Dice de Mí contando su verdadera historia de vida. Una mujer que no sabía lo fuerte que era hasta que la vida le puso muchas pruebas y en todas salió victoriosa. Es una luchadora incansable, desprendida de lo material y aferrada al amor de su familia y de su público. Gracias por dedicarme tanto tiempo o por dedicarnos tanto tiempo a nosotros y compartir tanto con nosotros y desearte lo mejor. Te va a ir muy bien en esta vida y tienes un futuro brillante por delante. Un beso muy grande, cariño. El solo hecho de que fueras la primera en voltearte y tener un voto de confianza en ese momento para mí, abriste los caminos de mi existir. Y vuelvo y te lo repito, con la edad que yo tengo, mamita, me volviste a dar vida, muñeca. Y que estos 20 años de carrera los festejes como mereces y con mucho tequila y con muchos abrazos y risas sobre todo. Te mando besos. Natalia, un abrazo, un beso grande desde Colombia para ti. Y adelante, que esto que viene va a ser mucho más grande de lo que has logrado. Como siempre, tu éxito es increíble. Y agradezco infinitamente a Dios por esta amistad que tenemos, porque eres alguien que llegó para quedarse en mi vida y siempre estaré para ti. Y sé que serás muy feliz y vamos a estar mucho tiempo juntos. Muchas gracias. Indiscutiblemente, la voz de Natalia Jiménez. Uno escucha tres segundos y dice, esa es Natalia Jiménez. Y por eso te mando un abrazo y espero que sigas cosechando muchísimos éxitos como solista, porque sé que vas para cosas grandísimas, Natalia. Y te agradezco mucho el gran trabajo, la buena disposición, porque no solamente hiciste un buen trabajo, sino que estés una muy buena compañera de equipo. Y te lo agradezco y de verdad que eso muy pocas personas pueden decir que lo tienen. Ser buen trabajador y ser buen artista. Estás en tu mejor momento de felicidad, en tu mejor momento de vida como artista, como mamá, como esposa y de todo. Te felicito. Y eres talentosísima, pero como ser humano eres lo más puro y natural que puede haber. Eres transparente y eso no existe, ¿sabes? Hay muy poco. Y lo valoro muchísimo. Te quiero mucho. Que ojalá sigas irradiando de luz y de energía bonita a las personas que tenemos la fortuna de conocerte. También que sigas mostrando ese lado más humano, más carismático, más sencillo que tanto atrae a las personas. Y por qué no, que te veamos en una próxima producción, sobre todo colombiana. Ahí ha estado presente el sello de Natalia Jiménez en sus canciones y en lo que uno alcanza a disfrutar de su vida personal. Así que, Natalia, felicitaciones y espero que tu corazón vibre. Bueno, pues ya esto ha llegado a su fin, queridos amigos. Les mando muchísimos besos a todos. Gracias, gracias por quedarse hasta el final de esta entrevista. Espero que les haya gustado mucho y que les haya servido de algo mi historia. A mí me gusta mucho contar mis experiencias para ver si puedo ayudar a alguien más con ellas. Les mando muchos besos y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!